Francisco Ciseñas Prendes, constructor agremiado a la CENIC, le hizo un llamado a los gobiernos para que liciten las obras los primeros meses del año, pues dijo que por desgracia sueltan los proyectos previo a la temporada de lluvias y esto les impide avanzar. Nosotros como constructores siempre le apostamos a que las cosas inician desde principios los temas del presupuesto, para que puedan activarse las empresas. Desafortunadamente nunca ha sucedido así. Una de las dependencias que sí tienen los programas un poquito más establecidos es la SCT, porque ellos tienen sus programas de una manera más, digamos, inordenada, los temas de conservación que comienzan a principios de año. Pero los otros programas que pueden manejarlos las dependencias, tanto el municipio como el estado, nunca comienzan a principios de año, porque en ocasiones también hay refrendos de algunas obras del año pasado que se pasan a este año, pero en realidad sí se necesita que se cambie la estrategia. Siempre hemos pedido a través de los años de que realmente las obras comiencen los primeros meses, sobre todo por el tema de lluvias que en ocasiones también ocasiona, bueno, hay problemática porque los programas los avientan al día por mayo, junio y en época de lluvia. Entonces siempre se trata de que sean los primeros meses, es febrero, marzo, más tardar. Los constructores esperan que el año 2024 sea mejor en el tema de obras, pues no han tenido oportunidades suficientes comparado con el número de empresas que hay en el estado, por lo que algunos toman proyectos en estados vecinos, pese a que la razón social de su empresa esté en Durango. Con imágenes de José Zamora para Naughty Grand TV, Arim García.